Música Vimos bastante feo, eso fue desastroso, eso fue, eso fue, bueno, pues una cosa nunca vista, eso se vio demasiado feo y eso, por ejemplo, eso se llevó carros, se llevó casas, se llevó criaturas, porque por aquí se fueron gente, eso aparecieron, bueno, algunas llegaron a aparecer ya por mucho tiempo, ya destrozados, pues. Música 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 Estuvieron casas que se cayeron. Casi por un pico de hora lloviendo. Y después empezó a bajar agua bastante. Bueno, por eso fue un desastre. Bajó un peñón, ese peñón amarillo que está allá abajo. Eso se quedó ahí. Porque si ese peñón fue debido para el túnel, se fueron atrancados de túnel. Comenzó todo el día a llover. En mi casa estaba en mi casa y no quise salir porque desde la mañana nunca había visto tanta lluvia seguida. Como lo vi ese día, mi esposo me dijo que saliéramos del mercado. Le dije que no. Y nos fuimos donde mi suegra, que fue exactamente donde hubo la explosión. Cuando hubo la aguada, donde explotó la... Entonces se vino la cantidad de agua y hubo la explosión. Nos asomamos por el balcón y vimos como el agua levantaba las casas y las explotaba hacia el puente. Cuando vi eso, le dije a mi esposo que no fuéramos a mi casa porque tenía mucho miedo. Cuando la casa de mi sogra se comenzó a abrir el piso y comenzó a salir agua del piso. Y me atacaron más los nervios. Le dije a mi esposo que si él no se iba, yo me iba con mis hijos. Al final nos fuimos los dos con los niños. A lo que llegamos a... empezamos a caminar, empezó a salir agua pero de las escaleras. Donde íbamos bajando seguía saliendo agua, pero en este caso de las escaleras. Había una bodega que le llamaban la señora María Sierra. Y mi esposo quería ir a ayudarlas porque la bodega se estaba empezando a meter el agua. Yo no lo dejé ir porque ya había demasiada agua brotando del piso y estaba demasiado nerviosa. Me fui a mi casa y cuando llegué a mi casa sucede que ya por los lados de mi casa ya se había empezado a meter el agua. De nueve días a la noche se fue la luz. Esto quedó oscurísimo. Parecía una cueva de lobo. Y lo que se escuchaba eran rayos y truenos. Y la gente empezó a llorar, la gente empezó a gritar. Y yo estaba encerrado en la casa. Y yo decía como no es. No salí de ahí hasta que el diluvio, el señor calmó la tempestad. Y estuve un rato, toda esa noche, eran las 11 de la noche. Y se escuchaba mucho ruido, la gente gritando. Y cuando yo oigo gente por las escaleras gritando y diciendo ¡Auxilio, auxilio! Y escuchaba los golpes de la mata que se caían, los árboles. Los carros rodaban en la parte de las quebradas. Y yo decía algo está pasando, algo está sucediendo, señor. Hubo muchas inundaciones de las casas. Por ejemplo, la carretera quedó realmente en tanto de riego. Eso estuvimos incomunicados. Nosotros estuvimos incomunicados aquí en varios tiempos. Nos quedamos sin cañería, sin agua, sin cañería ni nada. Y empezamos a restablecer el barrio. Hubo un problema aquí. Mucha gente abandonaron y se fueron. Mucha gente aquí la sacaron. La sacaron porque quedaron incomunicadas y quedaron las casas en estado de riesgo. Bueno, yo recuerdo que yo vivo en la zona de Katia. Y me tocaba bajar para acá para la escuela porque nos habían comunicado que muchas familias habían perdido sus casas y todo ese tema. Cuando yo bajo, era imposible bajar desde la entrada de la Guaira hasta aquí, hasta este sector. Todo estaba lleno de piedras, pero igualito así. Caminamos hasta medio camino y después allí arrimamos piedras y caminamos. Y observamos que este lugar en la escuela fue el centro de acopio. Las comunidades que perdieron sus casas estuvieron allí. Ayudamos a lo que ellos necesitaran, más que todo a esa atención de amistad y de cuidado y de estar solidarios con ellos en ese momento que estaban perdiendo sus casas. El centro de acopio fue feo, esa desgracia. Nosotros vivimos aquí, casi con el inquipico hora lloviendo. Que hubo hasta un duelo. Ese fue un diciembre, que no hubo Navidad porque la cantidad de muertos tuvieron. Hay muchos que no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo de eso. No se olvide nunca, ve. Nosotros nos las hemos visto bien mal aquí. Lo que pasa es que nosotros hemos guapiado. Hemos guapiado de verdad. Porque, claro, nosotros no podemos luchar contra la corriente, como dice que has dicho. Pero de verdad, le digo que la pasamos bastante mal. Gracias a Dios, todos quedamos sanos. Quedamos incomunicados, pero quedamos sanos. Y no perdimos nuestras casas. Algunas casas, por ejemplo, que tuvieron afectaciones, las arreglaron y eso. Pero la mía, gracias a Dios, no le pasó nada. Con la edad que tengo y que tengo mi casita aquí, lo voy a hacer. Yo me encomiendo a Dios. En el nombre de Dios, mi hijo, pasa algo bueno. Él sabrá lo que hace. Fue muy triste y fue muy conmovedor esa situación. Música Gracias por ver el video.